Pablo, partido igualado hasta el descanso, ¿qué ha pasado después? Sí, hemos jugado bien, creo, el 60% del partido, incluso siendo un gol abajo, tanto con bola como sin bola, y bueno, después cuando entra el segundo eso juega muy bien, cuando tú lo tienes que ir a buscar, que es lo que más le conviene, que es lo que más le conviene, que es lo que mejor juega, y a nosotros todavía no nos da para poder dar vuelta el partido en estas condiciones. Una primera parte, o los dos primeros cuartos, decido un poco por esa acción, ¿no?, la que ha valido el gol para ellos, un penalticórner más que dudoso. Sí, puede ser, pero bueno, no lo vi del banquillo, pues veremos, pero no importa, pero te entró, el gol fue convalidado, y una 0-4. Bueno, 0-4, pequeño bajón, ¿no?, porque se esperaba hoy la arrancada, ¿no?, después de un calendario que ha sido diabólico, se esperaba hoy quizás, bueno, pues haber podido sumar algo. Sí, esperábamos haber empatado, sobre todo como se dio, como te decía, casi 60-70% del partido, que lo hemos jugado muy bien.